Gustavo Bolívar llamó a Nicolás Petro y a Day Vásquez Ampones. Es esposa del hijo del presidente le respondió. El candidato del Pacto Histórico también dijo que si se comprueba la culpabilidad del hijo mayor del presidente Gustavo Petro en el proceso que adelanta la Fiscalía en su contra, deberá ir a la cárcel. El candidato de la Alcaldía de Bogotá del Pacto Histórico Gustavo Bolívar se refirió al hijo mayor del presidente Gustavo Petro Urrego, Nicolás Petro Burgos y su ex pareja Day Suírez Vásquez y lo llamó Ampones durante un debate del 25 de octubre. Todo comenzó cuando generara el retiro Jorge Luis Vargas de Cambio Radical le dijo a Bolívar en el debate de semana que el país está esperando explicaciones. Ustedes del Pacto Histórico, Day Vásquez confesó ya ante la Fiscalía que recibió unos dineros. Sin dejarlo terminar el candidato del Pacto Histórico se despachó en contra de Vásquez. Es una ampona. Yo no tengo reparos en decir que es una ampona. Si ella misma reconoce que se copió una plata es una ampona. Nunca he dejado de reconocer eso. Acto seguido la moderadora del debate le preguntó a Bolívar. Solo una interpelación, Gustavo. Si Day Vásquez es una ampona, Nicolás Petro es un ampón. A lo que el candidato del Pacto Histórico dijo, también. Yo cuando he dicho que no. El mismo Nicolás Petro dijo, el único que no se prestó para todas esas cochinadas fue Gustavo Bolívar. El general Vargas continuó. Day Vásquez confesó claramente cuál fue el entramado criminal de corrupción. Todavía no sabemos si hay narcotráfico de por medio en el Pacto de la Picota. Sí, con la norma del presidente Petro, donde está pagando hoy una plata por votos. ¿Le van a pagar la recompensa a ella por todo lo que está haciendo? ¿El gobierno le va a pagar? A lo que Bolívar le contestó, ¿por qué no va a tener que pagar? Hay unas sindicaciones. Ella y Nicolás tienen que responder ante la justicia. Y si el juez los condena, pues condenados a la cárcel. Aquí no vamos a defender nada. El mismo presidente de la república pidió que investigaran a su propio hijo, cosa que no han hecho otros expresidentes con cosas peores que han hecho sus hijos. Day Vásquez no se aguantó y así lo contestó a Bolívar. Minutos después de las declaraciones de Bolívar, la pareja y Nicolás Petro Day Vásquez hizo dos publicaciones en él. En la primera escribió, al señor Gustavo Bolívar le informó que hay muchos zampones y que vive abrazado con ellos. Dime con quién andas. Y en su segunda publicación advirtió, también le recuerdo que yo sé perfectamente cómo se manejaba absolutamente todo. No tienten al diablo, expresó. En lo que respecta al debate, luego Eko tomó la palabra para preguntarle al candidato del pacto histórico por el hijo mayor del presidente Petro F. Jorge Enrique Robledo, que dijo en su intervención, Yo tengo un cuestionamiento a Gustavo Bolívar. Yo hace unas semanas, pocas, le puse un mensaje diciéndole que él, como candidato a la alcaldía de Bogotá, que opinaba de las hazañas de corrupción de Nicolás Petro, que por favor me diera cualquier opinión e hizo una respuesta como en alemán, yo creo, porque nadie entendió nada. Y añadió que ni el pacto histórico ni la Colombia humana le han abierto procesos sancionatorios a Petro Burgos por las investigaciones que adelanta la fiscalía en su contra. Bolívar le contestó, yo no soy el papá de Nicolás Petro, no soy hermano de Nicolás Petro, no tengo nada que ver con él. Si hay un hijo mío, yo tengo tres hijos, nunca han estado inmersos en ningún acto de corrupción, ni los verán. Esa es mi familia, nunca han escuchado a un familiar de Gustavo Bolívar, ni metido dentro de la administración pública, ni pidiendo puestos, ni haciendo llamadas, ni en nada. Mis hijos son los más decentes que hay y yo los defiendo. Sobre Nicolás Petro, Bolívar mencionó, según las pruebas pareciera que cometió unos delitos, si la fiscalía lo demuestra, porque está a punto de entrar a un juicio, tiene que ir a la cárcel.